Mi Angustiado Corazón y cabizbajo reniego de mi suerte porque tiene que ser este desvelo porque tiene que ser este desvelo amor yo que te quiero con el alma no puedo merecer este tormento no acabes con mi vida en esa forma mira cariño mío que me muero mira cariño mío que me muero ah bueno que el día llegara que me brindaras amor porque el borrachito muere por el maldito licor ah bueno que el día llegara que me brindaras amor amor yo que te quiero con el alma no puedo merecer este tormento no acabes con mi vida en esa forma mira cariño mío que me muero mira cariño mío que me muero